Hola, soy María. Mi marido es Barry. Tenemos tres hijos, Malia de 9 años y nuestros mellizos de 6 años, Davis y Brooklyn. Tanto Malia como Davis son autistas. Nuestros hijos experimentan una amplia gama de emociones a lo largo del día, así que es muy importante que les enseñemos de sus emociones y cómo expresarlas apropiadamente. Davis se tranquiliza dando vueltas en su silla. Brooklyn se calma con las técnicas de respiración profunda de barriga. Malia, como muchos niños autistas, usa tarjetas y apoyos visuales para vocalizar sus necesidades y sus emociones. Fue un reto grande encontrar tarjetas que representen a mis hijos, como son en su tono de piel y de pelo, así que hice mis propias tarjetas. En la escuela, a veces, ella encuentra que es más fácil comunicarse con sus tarjetas en vez de hablar en voz alta. ¿Cuándo usaste I Am Finished? Es muy importante que ella reconozca lo que está sintiendo y que lo pueda comunicar. Eso le hace posible abogar por sí misma. Hacemos revisiones diarias de sus sentimientos y tenemos una conversación al respecto. ¿Y cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir triste? ¿Por qué te hace sentir triste? También pienso que es muy importante para los padres darse el tiempo y el espacio para procesar sus propias emociones. De esa manera, cuando estás con tus hijos, puedes estar del todo presente. Mi meta es que mis hijos aprendan a manejar sus emociones, ahora conmigo, para que puedan usar esta habilidad a lo largo de su vida.